El Ayuntamiento informa a través de anuncio que el plazo de información pública y audiencia de los interesados correspondiente a la ordenanza municipal de camino se ha reanudado desde el día 1 y se mantendrá hasta el 17 de junio. Continúa así el proceso que según la ley marcaba que dicha ordenanza estuviera publicada en el boletín oficial de la provincia durante 30 días, habiéndose dado el caso del decreto del estado de alarma y como consecuencia la suspensión de este periodo público. Por este motivo se reinicia dicha exposición a fin de darla a conocer a todos los interesados. Le recordamos que la ordenanza municipal de caminos fue aprobada por 16 votos a favor y uno en contra en la sesión plenaria del pasado 6 de febrero y que la nueva norma tiene por objeto regular las normas necesarias para el buen funcionamiento de la red de caminos locales entendiendo portales tanto los rurales como vecinales no asumidos por la Diputación, vías pecuarias y caminos de servidumbre. Igualmente también establece la anchura máxima de los caminos en nuestro término y las distancias mínimas de plantación al lado del camino así como la regulación de las infracciones y la cuantía de las sanciones aplicables. Medidas sin carácter retroactivo pero que deberán ser respetadas por las nuevas plantaciones concediéndosele a la guardería rural plenas potestades como policía administrativa. Una ordenanza que llegó al pleno consensuada por todos los sectores implicados y que velará por las más de 30.000 hectáreas de caminos rurales que existen en nuestro municipio. Precisamente relacionado con este tema el Ayuntamiento continúa llevando a cabo labores de mantenimiento de vías rurales. Concretamente hace unas semanas actuaban sobre el camino de la mota, uno de los más transitados y el que más tráfico tiene de la zona este del municipio a fin de seguir facilitando así el tránsito de los agricultores.